Y sucedió que muchas personas, generalmente en estos casos, pasan dos, tres días y ya alguien con un ojo avesado logra descubrir un cierto fenómeno anómalo dentro de la imagen. En este caso no fue necesario. Es tan evidente la presencia de un objeto que, claramente, por proporción y los pequeños estudios que ya se han hecho, no es un insecto, no es una falla. Es claramente un objeto sólido que se mueve de una forma casi particular, como colocándose dentro de la cámara y haciendo algo así como una demostración de proezas de tecnología, aún no conocidas por el hombre en términos de aeronáutica, como es la siguiente. Por favor, señor director. La primera. Fíjese ese punto negro que va a llegar a la cámara para comenzar a hacer una pirata. O sea, baja en una diagonal, ahí está arriba, llega hasta ahí, se levanta, se mantiene muy cerca del pleno del avión. Ahí se ve mejor. Esa es otra toma. Es otra toma, ¿eh? Que concuerda con el fenómeno, que pasa al mismo segundo y todo. De hecho, baja a mucha velocidad, gira, se sostiene y después, en un momento más largo, cuando va a aterrizar, se pone al frente de él, sigue en su ruta. O sea, no puede ser un avión, un pájaro, ni otra cosa. Y luego, pum, desaparece la velocidad, que no tiene sentido. No, porque los cambios de movimiento no tienen ni una posibilidad. Que son característicos. ¿No es un volantín? No es un volantín, fíjate, porque claramente, alguien lo que hizo, fue una de las primeras cosas que se preguntaron, por la forma en que caía. Como guía, claro. Podría, claro, era como un picar. Así, claramente. Cuando viene. Los volantines, en la forma cuadrada, ocupan un píxel, decían los expertos, que era muy claro. Mufón fueron los primeros en ya hacer un estudio y no encaja con el objetivo que además crea una cola. Sería un volantil, en este caso, que tenía la típica, las trencitas, que en un momento la tiene y después no. O sea, crea un surco, después lo recoge y después hace un movimiento muy extraño. O sea, no correspondería. De que haber mutado en el aire, no es una cosa demasiado rústica. Por supuesto, pero está en una proporción que no está, está al mismo nivel de desenfoque que el objeto que está al fondo. O sea, técnicamente estamos en presencia de un objeto. ¿Por qué es un objeto bravo identificado? Y si queremos ser un poquito más bravo, hasta podríamos decir que incluso se trata de un objeto de característica, no sé, metálica, un poquito más sólida. Esto lo que hará esto. Pues bien, ¿qué es lo que pasa ahora? Que hay que entender que cuando ocurre, no puede ser producto de la casualidad esto, cuando hay alguna especie de cataclismo, cuando hay algún evento que remesa una parte de este planeta, siempre, pero siempre, está la presencia de estos objetos. Bueno, fíjense que hay una, particularmente, un capítulo en la historia de Friendship, ¿cierto? Que es supuestamente una base extraterrestre o mezcla con humanos asentada en el sur de Chile, que ellos anticiparon en aproximadamente 15 minutos el accidente del Challenger. Incluso por lo que lo dan a entender, es como si ellos lo provocaron a causa de que querían evitar que cierta parte de la misión fuese llevada a cabo. No fue sino años después que alguien lo tocó, la presencia de este objeto. El material siempre fue el original, nunca fue alterado e indudablemente es ahí la presencia del objeto metálico estático que parece ser testigo de esta tragedia, por favor. Vamos a ver un grupo de acercamiento, eso que está arriba, que está en un círculo, ese objeto se ve claramente, eso no es un pixel errado ni nada. Solamente la tecnología y la capacidad de poder leer y hacer distintos barridos por los planos es demasiado sutil. Sin embargo, claramente ahí hay un objeto, eso es innegable, Javiera. Pero eso tiene que ver con un sentido, que estos objetos aparecerían en esta situación, en esta circunstancia, para algo en especial, con alguna función, con algún fin. Ya vamos a llegar a eso. Antes quiero seguir presentando a ustedes evidencias. ¿Me voy a dar una respuesta a eso? Sí, te voy a dar una respuesta. Ya. Esto apareció obviamente en Alto Río, fue para el terremoto que ocurrió en nuestro país y que es muy similar al que se vio en un edificio en similares circunstancias en Haití. Por favor, el OVNI en Concepción. Este edificio que se desplomó. Sí, que hasta el día de hoy sigue siendo poco menos que una atracción turística. Está dando la noticia y arriba, ¿te das cuenta? Algo blanco. Sí, algo blanco. Ese OVNI y que después... No, pero es que subí y baja, no, sigue muy bravo. Se levanta, va en una dirección diagonal, ahí va arriba y luego hace un movimiento hacia abajo. Eso, aquí en el canal de aquí, eso es un OVNI con todas las de la ley. No puede ser una paloma, no puede ser una... No, 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 con ningún motivo. Mira. ¿Un ave? ¿Cuándo tú? En algún momento, mira, cuando era niño, cuando era muy chico, yo solamente quería creer. Entonces para mí era un ave, era un ave, era un AQ, no era otra cosa. Y después cuando crecié, dije ya, no necesito estarme probando en cada cosa que veo que existen. Y dije, ¿qué otras cosas pueden ser? Y ahí es donde expertos, gente que trabaja en esto, que se gana la vida con estas cosas, me explicaron cómo se hace un primer descarte rápido. Y una de las cosas que primero entendí es que las cámaras de video, si bien no son esterefónicas, hoy día son tridimensionales, pero son planas, obviamente, porque tienen un solo ojo que ven, funcionan por capacidad cromática por plano. Bueno, se puede determinar distancia, siendo que no hay una imagen tridimensional, por la capacidad del comportamiento de la luz y la capacidad de nitidez que se ve entre el último foco, que está bien, y dónde está el límite, obviamente, de la amplitud angular. De la amplitud angular. Exactamente. Entonces, tú puedes saber de qué porte es eso, y dónde está. Entonces, eso, ahora no me acuerdo, te miento, pero si tuvieras que seguir la lógica, eso va de los 109 metros de diámetro, más o menos. O sea, es un objeto que hace una cosa así. Eso no, claramente, no es un lontín, no es una pelota, no es un ave, no es nada parecido. O sea, que uno quisiera ver imágenes más nítidas de esto. Por supuesto. Entonces, a verlo más nítido, te cuadra que efectivamente puede ser un ovni, pero al verlo difuso, al verlo lejano, uno puede ser cualquier cosa. Claro, no puede parecer tantas cosas. Ahora, de hecho, lo único que realmente puede ser... De hecho, puede haber un objeto que te tape, incluso, al objeto final, digamos. Bueno, sin embargo, hay personas que... Pero es bueno eso que separen lo que es falso de lo que efectivamente te puede ayudar a discernir la realidad. Así es. No, pero por supuesto. Bueno, para eso es que entendí que hace los estudios pertinentes de cada uno de los videos. Exactamente. Nadie, yo creo que se va a volver más difícil. Lo que hay que entender... La tecnología va avanzando y avanzando y avanzando. Por eso, lo que hay que entender, la lectura de ciertos videos es objetiva cuando el análisis, por ejemplo, no sé, por ciertos gustos particulares, como el primer video del ranking del sábio, por ejemplo, es absolutamente subjetivo. ¿Damos el siguiente? Por ejemplo. Por ejemplo. Por ejemplo. Bueno, ok. Esto fue visto después del terremoto en Japón. 11 de marzo de este año. Sí, señor. No solamente se vieron recorriendo las centrales nucleares, sino que, obviamente, en formación. Y esto en particular llamó mucho la atención porque fue visto desde una cámara de seguridad que fue transmitido directamente a través del noticiero. De similares características al que ocurrió también el terremoto a Haití, fake, casi lo mismo, prácticamente calcado. Lo que estamos viendo son videos no alterados por personas. Esto es material de prensa directo de nuestros propios canales de televisión. Esa luz que claramente las personas que obviamente se hacen cargo de estas imágenes determinaron precisamente que eso estaba a una distancia tal que seguraban más de 7 o 9 metros de diámetro de ese objeto, que hace una subida. O sea, si ya entiendes que mide eso a la velocidad que se mueve, eso es tremendamente rápido. Y que llega hasta arriba y después hace una curva hacia abajo y después desaparece. Fíjate que Japón, con su terremoto, ¿cierto? En Maroso de Marzo. De este año, tampoco fue la excepción. Fíjate que... También no lees que aparezcan en cada tres que... Más de uno. No, en Japón estuvieron como una semana y brindaron en un día en particular un espectáculo que... Te juro que era así como para... Era un show familiar. Formaron un círculo como una especie de flor y salieron disparados para todos lados. Sin embargo, el que claramente está comprobado como real es este que está a partir de una cámara de seguridad y que fue demostrado por el noticiario. Es ahí, ¿no? No, no es la luz. Es eso que sale arriba. Es eso que está pasando por la letra A de Sakura G. Bueno, pero ahora vamos a hacer un cuadriculado y ahí... Todos aquellos que tengan televisores de 52 pulgadas en adelante... ¿Hay una referencia al tamaño de esto? Es siempre lo mismo. Fíjate que ese es un típico ovni que no tiene una gran variedad de colores, porque en el día se han visto el colores violeta, amarillo, rojo, azules... Estos son de colores blanquecinos puros. Eso es porque precisamente no hay un sistema particular de comunicación en su forma de iluminación, sino que es un fenómeno eléctrico producto del sistema de propulsión de la nave. Entonces, eso se está yendo para otra parte. Pero se habla de dimensiones, entre 7 y 9 metros. En lo general. Eso es lo que consideramos un sedán. Perdona que haga una comprensión tan burda, pero dentro de los ovnis es un sedán. Existen modelos para uno, y existen modelos como micro o buses, y existen portaaviones. Y esos que además salen, acuérdate que vimos una vez unos que como que se iban despedazando. Exactamente. Esos son más pequeñitos que nacen como del modelo sedán. Y por último, la verdad es que usted busque tragedia o fenómeno meteorológico de grandes proporciones que existen. Ahí va a haber uno. Uno de los últimos casos, obviamente, la tormenta en Arizona. Por favor. Este es increíble. Porque se provó que eran como tal. Después de que hubo muchas especulaciones, esas luces que vemos ahí. Y que apareció una un poco más a la derecha ahora. Son dos o tres. Exacto, no, son cuatro. Van a empezar a aparecer más. Primero viajan... Mira, ahí están claritos. A la velocidad de la tormenta. Luego se detienen, bajan, se meten dentro de la tormenta y vuelven a salir. Claramente esos objetos... Por el movimiento... Fueran lo que fueran, son ajenos. Y claramente se peinan frente a estos poderosos vientos que arrastran polvo y todo. No, van, se meten... Es que por el movimiento no puede ser aviado. De hecho, dos de ellos en un momento se juntan, hacen uno y salen disparados. Pero, amigos míos, contestándote muy brevemente, existen tres respuestas posibles. Yo creo que las tres son, dependiendo del caso. Una, nos cuida. De verdad. Y lo digo muy sinceramente porque se ha visto en varias ocasiones como han triturado meteoritos. O no han defendido de otras naves, fíjate. Segundo, nos observan y quieren ver qué está pasando con el planeta y con nosotros. Y lo tercero es que eso también les afecta a ellos porque ellos también viven acá. Y eso pasa cerca de su casa. Y ellos salen. Es su... Perdón que lo diga así. Es su operación Daisy. Tienen que salir, ver que todo termina y después vuelven. Porque ellos también viven. Este también es su planeta. Claro. Esas tres son las únicas respuestas posibles. Yo te diría que son todas las anteriores. Es un poco de cada una o dependiendo de la situación. Son todas las anteriores, depende de la situación. Muchas gracias. Señoras y señores, al regreso. Gracias.